Porque no, pero no me hagan matado Por eso que no me hagan, porque me hagan matado Pero no me hagan matado Te pude hacer ir matado Tate, oh no Tate, oh no Tate, oh no Dice que se moleste, que más no llega, porque ya no soporta la fe de ti. A mí me duele mucho, que ya se va, pero sé que el momento no llega. No me duele mucho, que ya se va, pero sé que el momento no llega. Pero no me duele mucho, que ya se va, pero sé que el momento no llega. ¡Oh! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos para la brinquilla!